Hola, bienvenidas a Grace TV. Hoy estamos en la Grace Cup. Estamos aquí en la piscina del Grace. Vamos a realizar la Copa del Colegio, la Grace Cup. Nos hemos preparado todo el año, desde el año pasado que también competimos y nos fue súper bien. Hemos ido mejorando, hemos trabajado muy duro para esto. Estamos súper motivados. Principalmente mi función como capitana es mantener tranquilo al equipo, que se puedan realizar bien y que no haya ninguna dificultad entre ellos. Y poder comunicar los mensajes que me transmite el profesor. Estoy súper orgullosa de verdad de todos mis pececitos. Un saludo a todos mis pececitos aprovechando, al Mr. Iron, a todos los que nos han acompañado. Aprovechando el colegio que nos ha beneficiado harto. Y nada de eso, que nos vaya bien y que ojalá ganemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!